Soñé que estando, iba perdiendo la raíz Mis otras ojos, mi tallo de la poliuretana Mi cuerpo rojo con un antojo en el despojo Mano y reliente, luz, músicas En un mar negro, la naranja, ida electrificada Precipitando, sedimentando a toneladas Arriba el suelo, abajo el viento Producen cavernas Encima el sol Un sol Ese 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 sol Bueno, gracias.